Gracias por ver el video 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 Por eso os invito a todos a que vengáis para defender una Murcia sin muros que marginen en ninguna zona de nuestra ciudad Así que Murcia soterrada ya Nos jugamos mucho Nos jugamos mucho Y hay que construir un entorno ET friendly Por un entorno ET friendly Nos estamos jugando mucho Murcia soterrada ya Hola que tal Soy Raquel Sastre Y quiero que todos el día 13 de mayo Estéis a las 6 y media En Santiago el Mayor Donde el pasanivel Para manifestarnos Contra el ave sin soterrar Soterramiento ya Ey Pedro Atticus Te lo pedimos eh Por favor soterren el texto Una puta vez ya A ver soterrado A ver soterrado En tu arrestación Quien va a vivir el barrio de Tachaná Con una vida hecha a los ríos La gente quiere ver por la...